Ayer en el acto del simulador donde hablaron nuevamente juntos Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, la vicepresidenta se refirió a las negociaciones con el Fondo Monetario. Sobre el Fondo Monetario viene hablando bastante porque lo señala con justeza como uno de los grandes responsables de esta crisis en la que estamos metidos, de esta inflación, de esta montaña de deuda impagable, de este problema que implica tener que ajustar el gasto del Estado y perjudicar así a mucha gente que ya encima viene sufriendo los aumentos de precios, la pandemia, el deterioro de los salarios y demás. Pero dejó para mí una clave de lo que viajó a cerrar el equipo de Sergio Massa que acaba de aterrizar allí, va, aterrizó esta mañana allí en Washington, en este fragmentito del discurso que comparto con vos a continuación. El Fondo en su actual autoridad se tiene que hacer cargo del desmanejo que tuvo la anterior directora, porque la continuidad institucional es para todos y para todas. E igualmente el gobierno de los Estados Unidos... E igualmente el gobierno de los Estados Unidos, está bien que el actual presidente no tiene nada que ver con Donald Trump, es más, parece que están enfrentados, pero oiga, diga, señor, mister, la continuidad también es para ustedes. Entonces me parece que es necesario un fair play en serio y reglas del juego claras y fundamentalmente que podamos discutir seguramente después que pasen las PASO en donde estén definidas las candidaturas, va a ser obligación discutir en serio sobre estas cosas. Al fanático de Cristina seguramente lo que más le llame la atención sea lo primero, ¿no? El señalamiento de que el Fondo Monetario también tiene que hacerse cargo, de haberle dado un préstamo político a Macri, de haberse inmiscuido en nuestros asuntos, al hacerlo además para que un gobierno como el de Macri fuera reelecto, haber permitido además que todo ese dinero se fugara de inmediato, o que se lo compraran baratos esos dólares los argentinos ricos que en aquel momento los seguían comprando a mansalva, además de los fondos de inversión que le habían prestado dólares a Macri y que se los llevaron en ese momento de vuelta a Wall Street. Pero a mí lo que más me interesa es el final de lo que dice Cristina, cuando dijo, ahora va a haber que hablarlo después de las PASO. Bueno, lo que fueron a negociar los enviados de masa, lo que aterrizaron esta mañana para arreglar Raúl Río, el secretario de Hacienda, los directores del Banco Central, Lisandro Clery y Jorge Carrera, el encargado de política macroeconómica de masa, Gabriel Rubinstein y el de Legales, Leonardo Madcourt, lo que fueron a cerrar es un mini acuerdo, quizás el acuerdo más corto de la historia del Fondo Monetario. Un mes va a durar nada más. Lo que van a arreglar esta semana, todavía no está claro si va a viajar o no para hacerlo Sergio Massa, es simplemente la patada para adelante del vencimiento que opera a finales de este mes, para que no haya una corrida, un evento disruptivo en los mercados, antes de las PASO del 13 de agosto. A Argentina ya en el Banco Central no le queda casi nada, entonces el Fondo Monetario está en una posición de mucho poder para imponerle las condiciones que quiera. Massa viene ajustando muy fuerte, viene recortando estos 11 meses que viene siendo ministro, a un ritmo del 10% mensual. O sea, cada mes gasta, descontada la inflación, un 10% menos que el mismo mes del año anterior. Y eso es un tijeretazo grosso, un tijeretazo que se siente en que aumenta el boleto de Bondi acá en el área metropolitana más seguido que antes, en que le aumentó la tarifa de gas y de luz a la clase media, a la clase media alta y a la clase más acomodada muy bruscamente, y eso ya se notó ahora en las facturas de luz y de gas del invierno. Pero se nota también en el deterioro de las jubilaciones, se nota en el deterioro de los programas sociales, se nota en el deterioro de los ingresos de quienes viven de un sueldo en el Estado. Entonces, ese ajuste, el Fondo Monetario lo quiere profundizar y tiene el poder como para exigir que se haga porque a Argentina no le queda resto para evitar una devaluación. Eso es responsabilidad en parte del gobierno que volvió a firmar con el Fondo Monetario el año pasado y no discutió la deuda de Macri y en parte de la sequía, que era un imponderable el año pasado y que al final se comió la mitad de la cosecha de este año. Ahora, el fondo tiene un problema que le apareció ahora, que es que el último vencimiento se lo pagó Massa parcialmente con yuanes, con guita de China, del swap. Y ahí hay una beta interesantísima que se abre, que es que Massa era el más pro norteamericano de todos los peronistas, amigo del embajador, un montón de amigos allá en el Salón Oval, en el Consejo de Seguridad Nacional, en el Tesoro, en el Departamento de Estado y, sin embargo, fue el primero que le pagó con yuanes al fondo. Ningún país lo había hecho hasta ahora. Eso abre una ventanita, una rendijita, una negociación al filo de la cornisa en la cual quizás el Fondo Monetario no quiera que otros países se entreguen a China como prestamista de última instancia y empiece a ser más cuestionado a nivel internacional un organismo tan destructivo como el Fondo Monetario, que le sirvió siempre a Estados Unidos para tener injerencia en las políticas económicas de países como el nuestro y que ahora empieza a verse más nítidamente eso, que empieza a notarse más que es así. Hay una discusión que seguramente va a darse esta semana que es que el fondo presta más barato que China. Bueno, no dejes que te caguen con eso, es mentira. Muchos decían también que para que China mantuviera sus inversiones había que tener acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Se acuerdan? Que había que tener, para que China haga el canje de monedas había que estar bajo acuerdo con el Fondo Monetario o para que siguiera siendo las centrales nucleares. Esto lo decía hasta el canciller, hasta Cafiero. Bueno, era mentira. Era mentira. Lo aclararon en el último viaje de masa a China. China le está queriendo competir a Estados Unidos. Y hay una competencia, la vemos en la columna de Santi Juncal todos los lunes, una competencia para ver quién es la nueva potencia hegemónica. Yo no digo que masa sea tan hábil como para colarse en esa pelea, en esa disputa y le termine sacando a los dos lo mejor para nosotros. Pero lo que está claro es que en esa negociación que venía tan jodida se abrió una ventanita distinta a partir del pago con Schwanes. Lo que va a cerrar ahora el equipo económico esta semana en Washington es un mini acuerdo. Es el pactito más cortito de la historia del Fondo Monetario. El Fondo quiere que gane la oposición. Eso está clarísimo. Por eso no le va a soltar los desembolsos de todo el resto del año que es lo que masa nos viene diciendo que le van a dar desde hace tres meses. Ya quedó claro que no se lo van a dar. La cuestión es este mini pacto con el Fondo. Después, ¿qué trae para nosotros? Porque después de las PASO probablemente va a ser otro país. Ya va a haber un ganador, una ganadora. Ya se va a saber qué calibre tiene el peronismo. Y ahí va a definirse todo un reseteo de la economía que no sabemos cómo puede terminar. Bueno, el Fondo tampoco. Y el Fondo en esas circunstancias de crisis siempre te empuja. Ahora quizás no la tenga tan fácil. Hasta las 16 con Alejandro Bercoy.